ули hardware dónde y en pasado pensaba que Este año es importante para el Pluminense y ayudó el Pluminense. Me interesa y no pienso pensar en lo que sucedió en el pasado. Lo más importante es botar la cabeza en el campeonato carioca que es importante para el Pluminense. Conca, aquí atrás. Me interesa que el Pluminense es un gran juego. ¿Tienes idea de cuando va a ser este su primer juego? ¿Se acredita que en el campeonato carioca ya estará jugando? No, no sé. Eso va a depender del entrenador también. El entrenador es quien va a decidir cuando va a jugar. ¿Cómo que le da ese cariño todo que la torcida tiene con usted? Para mí, estoy muy feliz por todo lo que el torcedor siempre hizo por mí. Porque para cualquier jugador eso es muy importante. Tanto para mí, como para mi familia. Estoy muy feliz por todo lo que el Pluminense hizo, lo que la torcida hizo por mí todo ese tiempo. Claro que es difícil explicar, pero también tengo un cariño grande por ellos. Por todo ese cariño que siempre dijo. Cuando se acertó la bola para el Pluminense, el Pluminense estaba disputando el campeonato brasileño. Estaba disputando los últimos Jogos para no caír. Pero el Pluminense acabó caiendo para la segunda división. Después tuvo toda la segunda división. Después tuvo toda la segunda división. Quería saber cómo fue acompañar esto. En ese momento, ¿cuándo? Después, ¿de dónde? ¿Cuándo? 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 Después de vosedas íbamos a un partido de hibuno de la laptop? ¿Cuándo? Right. ¿Cuándo? Puedo hablar. Para el Goiás también, que viene para ayudarnos a nosotros, esperamos poder ayudarnos a tener un año fantástico y poder ayudarnos a hacer un trabajo. El competente de este año está bien con el Bruno, ¿y imagina poder aprovechar el competente que está en el Rio de Janeiro, que está aquí en Maracanã, jugar con la Calva del Mundo y la selección argentina, ¿ainda hay tanta esperanza en relación a eso? No, no he tenido la oportunidad de vestir la camisa argentina. Todo el jugador deseja que en algún momento llegue esta oportunidad, pero hoy estoy con la cabeza de Fluminense, que para mí es lo más importante. Después, si no me llaman, voy a estar muy feliz. Si no me llaman, voy a estar trouxando para la Calva del Mundo y la Copa del Mundo. Pero en mi cabeza, lo que pasa es el campeonato de Carioca y la camisa fútbol, ¿verdad? Conca, por el tiempo que has estado aquí en el Rio y en el Brasil, a gente, al menos hoy, está notando que está bien más soltos con las preguntas, con las respuestas. ¿Esa pasaje en la China puede haber mejorado también este aspecto? ¿Ya está se sintiendo más familiar al micrófono? ¿A tendencia que aparece más veces en las entrevistas? Me parece, ¿eh? Me parece, ¿eh? Por dentro es diferente, ¿eh? La verdad es que la no tenía mucha oportunidad de hablar. Porque no existe mucho de reporte, siempre está en el entrenamiento. de lo que nos da en la cuenta, si no. Pero si… Si no… Si no se nada, un poco va a ser cada tres meses. Dois meses es bueno. Ofrido, Conta. Ofrido, presidente, por el encarcelado. Pessoal, el momento a las 8h30, El evento se representó luego de nueva área de la Regardless. Para que hacemos nuevainterpretación de la organización de las optimidades físicas. Y hasta el final del día, te enviamos un e-mail. para ver si la gente va a estar aquí en el río de mañana.